Para eso, vamos a hablar de todo esto con alguien que es muy versátil porque ha estado ligado al fútbol como árbitro de la FIFA, ha estado en mundiales como árbitro peruano, ha sido además ministro de salud, alcalde de San Borja, es médico, urólogo, y por sobre todo eso, y por eso lo hemos invitado, conoce algunas claves del tema Gareca, puesto que era gerente de la Federación Peruana de Fútbol cuando se contrató a Gareca en el 2015. Gracias por acompañarnos, señor Alberto Tejada. Gracias, gracias por tu gentil invitación y estamos muy contentos y satisfechos de estar en este interesante programa. No, no, gracias a usted, y empiezo por preguntarle, tengo entendido que usted fue con Oblitas y con Agustín Lozano cuando era directivo de la Federación Peruana de Fútbol, no la presidía, a Argentina a cerrar el trato con Gareca, ¿no? A comenzar el trato y a finalizarlo en una segunda reunión donde ya fue el presidente Oviedo a concretar la operación, pero sí participamos en la búsqueda del entrenador para esa época del año 2015, e inclusive al principio con grandes dudas, pero sí, tuvimos el primer encuentro allá. ¿Por qué esas dudas? ¿Por qué Gareca y por qué las dudas? Bueno, en realidad había una recomendación de Juan Carlos, básicamente con respecto a su participación por el perfil que él tenía como entrenador, ¿no? Nosotros veníamos de una ingrata experiencia del Mundial anterior, del famoso escándalo del golf y demás, y había un grave problema de disciplina, ¿no? Entonces el técnico se lo buscaba con cierta reputación, con cierta ascendencia. O sea, que tenía alguien severo, alguien con madura. Se hizo una evaluación de varios técnicos, ¿no? En esa época, Felipe Pau, etcétera. Pero se llegó a la decisión de buscar a Ricardo por el perfil que él tenía y experiencia en reclutar jugadoras con talento en equipos no tan, diría, populares como era Vélez Árfil. Y yo creo que cuando lo conocimos a Ricardo Gareca en esa primera reunión, al principio como que no estábamos totalmente convencidos de que el perfil elegido, en este caso por Juan Carlos, se ajustara a la difícil y compleja situación de los jugadores de Perú. ¿Por qué Carlos ahorita es que lo propuso? Sí, sí, él propuso a un comité consultivo que se había creado en la federación en ese momento. Inclusive nosotros en algún momento pensábamos que era un poco ostentoso luchar Rusia 2018 y hasta se estaba pensando en el proceso a Catar porque sabíamos que había una deficiencia con respecto a los recursos humanos y a lo que teníamos en ese momento. O sea, como me ha dicho, en ese momento recuerdo que había un trauma sobre la indisciplina en la selección. Exactamente. Esa fue la primera pregunta que se la hizo. Antes que Rusia 2018 pensaban en queremos disciplinar, que esto funcione como un seleccionado mínimamente ordenado, decente. Así es, donde realmente funciona un equipo, no liderazgos parcelados y con jugadores que estaban un poco desconcertados. Y yo creo que la primera respuesta que él escribió casualmente era cómo podíamos enfrentar la disciplina del jugador o de los jugadores y él habló de empoderar al equipo, al empoderar al equipo de disciplina, de confianza, de responsabilidad, es cosa que veíamos a lo mejor no lograble, ¿no? Habrá otro temes. Gareca no había dirigido ningún seleccionado nacional. No, no, no. Él venía con un perfil distinto a los otros entrenadores. Claro, y pasar de un club, por más importante que fuese el club, por más rosa internacional que tenga un club, a un seleccionado es algo muy distinto porque... Lo que pasa es que yo creo que él entendía que los jugadores que había que articular pertenecían a un grupo muy parecido a lo que sucede en el torneo sudamericano, en los torneos locales. O sea, no estaba jugando, pues, no estaba centrando a Brasil o Argentina o aquí a los equipos más populares como Ubalianza. Jugábamos con un media tabla que había que armarlo bien para que llegara a un objetivo, ¿no? Y yo creo que lo acertado de su contratación se debió casualmente a que él comulgaba con ese espíritu de ganarse primero el camarín, impartir confianza, generar valor, y realmente pudimos enfrentar a los rivales más difíciles del mundo, nada menos que llegamos a hacer un equipo, un juego brillante a Francia, que finalmente fue campeón del mundo. Yo creo que el equipo, más allá de sus individualidades, había un trabajo en equipo, una confianza que él logró, inclusive de jugadores desconocidos, ¿no? Y yo creo que todo eso, básicamente por un liderazgo participativo, que él logró encontrar cualidades en cada jugador. ¿Y fue difícil negociar con Gareca? No, al contrario. O sea, en términos económicos, de exigencias, de condiciones. Yo recuerdo como una anécdota que la mayoría de entrenadores se los contrataba por procesos de tres años, porque es lo que corresponde, ¿no? Él, me acuerdo, que lanzó un desafío que nos llamó la atención. Él sugirió, lo que no fue al final, pero en una primera conversación lo fue, dijo, mire, contráteme un año y si realmente no están contentos con mis resultados, pues ahí terminamos nuestra relación. Eso nos llamó la atención porque no era normal para un proceso mundialista que alguien diga, pues un poco chequéeme un año y después veremos si esto se extiende. Por supuesto no fue así porque luego ya se entró en un contrato de tres años de comienzo, pero nos llamó la atención sobre todo la confianza con la cual él hablaba del empoderamiento y crear responsabilidad en el jugador de trabajar en equipo y que él confiaba plenamente en una clasificación. De pronto fue una buena estrategia de negociación de su lado, o sea, ¿no es un buen negociador? Probablemente nosotros fuimos no sensibles a que era una forma de negociación, pero por lo menos nos inspiró seguridad para el primer contacto que fue con Juan Carlos y fue con Lozano, que en esa época era vicepresidente de la Federación. En términos económicos no le pidió que se recuerde exactamente las cifras, pero sus exigencias eran muy duras. ¿La negociación corrió el riesgo de empantanarse por ahí? No, yo creo que siempre fluyó porque sus pretensiones, si bien se dan para la envergadura de una eliminatoria, no fueron excesivas, por lo menos al comienzo. No ese era el problema. No, no, no. No, más bien después se mejoraron sus condiciones económicas, entiendo, ya con resultados, con logros y demás. Exactamente. Y así como observador que conoce esta parte de la historia que ha sido parte de ella, ¿cree que la negociación económica pesara mucho a la hora de dejarlo ir? Esa parte no se la podría responder porque no sé literalmente cuáles fueron los términos de esa negociación, pero sí siento que hubo una oportunidad perdida en una negociación que realmente después de dos procesos mundialistas, porque el de Qatar no clasificamos simplemente por un partido con Australia, los dos fueron afortunados quizá, pero sobre todo porque había una empatía social muy sólida. Yo creo que en el Perú, donde se desconfía mucho de la autoridad, se desconfía mucho de los liderazgos. Donde somos muy inestables y ahí parecía que teníamos una estabilidad. Logró una cohesión social que no la adquiere ningún personaje público de nuestro país por ninguna parte. Entonces yo siento que él había generado ilusión en la sociedad con respecto al fútbol, a pesar que todos éramos conscientes que quizá que nuestro nivel técnico y lo que valía económicamente jugador por jugador era menor a nuestros adversarios. Entonces yo creo que en él se conjugaban varios factores. Lo que ocurre es que, no hay que mentirnos, la Gareca hizo un equipo con la selección, pero no mejoró el fútbol peruano. O sea, el fútbol peruano demanda una enorme reforma y sobre todo el tema de bases, porque mientras que nosotros no cambiemos nuestro esquema de gestionar el fútbol donde hay afición y donde hay talento y darle una viabilidad para encontrar desarrollo, haciendo scouting, haciendo realmente un fútbol técnicamente viable, pues vamos a estar a expensas de la formación de unos cuantos jugadores que hacen un buen equipo dependiendo del talento de un entrenador que los integre y ya está, ¿no? Porque la realidad del fútbol peruano es toda la liga y todas las divisiones inferiores que en este momento faltan. Estas son buenas razones las que está resumiendo usted porque te vieron negociar mejor y evitar que se vayan. Pero bueno, ya se fue y está nada menos que en Chile. Ahora hay sentimientos encontrados. Sí, pues. Cuando ya en los últimos años veíamos que esa rivalidad, Perú-Chile, ya pasaba a ser una rivalidad más de cualquier seleccionado con otro, ¿no? ¿Usted percibía eso también? Sí, siempre para nosotros un partido con Chile ha sido muy especial, ¿no? Yo creo que históricamente lo ha seguido siendo. Yo recuerdo en mi infancia cuando era Perú-Chile, pues eso nos removía todo. Y yo creo que hasta el último partido lo seguimos removiendo. Los profesores hablaban de eso en el colegio, los profesores de historia. Y en los últimos años no, afortunadamente. Y está dentro de las elecciones con las cuales realmente nosotros medimos nuestras fuerzas para ir a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, hay un grupo de tres o cuatro equipos con los cuales nos, diría que nos alternamos la posibilidad de clasificar. ¿Entonces puede que se revitalice ese significado especial de los partidos? Bueno, de hecho Chile es uno de los equipos a los cuales nosotros tendríamos que ganar para encontrar alguna opción en ir al Mundial. Porque nosotros creo que no vamos a perseguir a Brasil, a Argentina, a Uruguay. Hoy día un Ecuador que está fabuloso. O Colombia, inclusive. Entonces, los equipos con los cuales nosotros vamos a alternar, perdón, vamos a tratar de conseguir puntos, pues van a ser ellos. Claro, y esos escenarios, algunos, no ensoñaciones, sino un poquito pesadillejos. Puede ser que Perú no vaya al próximo Mundial y vaya Chile con Gareca y veamos lo que hubiera podido pasar con el Perú, pero lo veamos proyectado en Chile. Va a generar situaciones muy, muy controversiales y con sentimientos encontrados, insisto, porque tenemos una publicidad de un banco en la vía pública jugando contra la selección contraria. Porque, dicho de paso, el primer partido que jugamos en la Copa América va a ser con Chile. O sea, el primer enfrentamiento oficial que vamos a tener como selección de Perú va a ser con Chile. O sea, el bien esquivo de triunfar en el Mundial, pero proyectado en Chile. Miren, pues... Sí, sí. O sea, que hay responsabilidad, pues, usted lo conoce bien, ha trabajado con él, Agustín Lozano, ¿no? Pero estuvo en la gestión de la contratación de Gareca. Sí, claro, él también estuvo, por supuesto, ¿no? Y él, en ese momento, ¿era convencido como los otros de que había que contratar a Gareca? Yo creo que en ese momento había una sensación de apoyar una recomendación técnica. Siempre los técnicos están en evaluación durante su proceso, ¿no? En algún momento, inclusive, Ricardo tuvo momentos también difíciles al comienzo de su participación en la selección. Pero se le respaldó y siguió para adelante y terminó con la clasificación que, después de 36 años, nos dio la satisfacción a todos los peruanos de que era posible hacerlo. Y la verdad que logró, insisto, una empatía social fabulosa, ¿no? Y, sobre todo, una cohesión y fe de la afición que hoy mismo se ve, pues, a extraviar, ¿no? Ojalá, ojalá que, en realidad, lo único que tenemos que decirles a todos es que les vaya bien, porque esto de que él sea técnico de la selección de Chile era una cosa que era perfectamente posible y yo entiendo que era hasta esperado. Ahora, Jorge Fosati es una carta bien interesante porque también ya está asociado a un sentimiento nacional... Y conoce el Perú. Más viejo que el de la selección porque los clubes como universitarios son muy décadas y es una pasión local tremenda. Conoce al Perú y el Perú lo conoce. Y he dicho una cosa que me provoca hacerle una pregunta a usted en su calidad de médico. Le hablaron de Cueva, de su indisciplina, que en el caso de Cueva, pues, es un poco crónica. Y Fosati dijo, a mí no me importa lo que él haga, pero tiene que operarse. ¿Cómo analiza usted este tema de que una lesión que si no es tratada a tiempo con una operación no le daría tiempo de recuperarse para la próxima campaña mundialista? Es que él tiene postergada una cirugía para su total recuperación, porque un jugador no puede estar con una lesión simplemente esperando una rehabilitación que tiene o merece un tratamiento quirúrgico. O sea, yo creo que lo que él dice, oye, ese jugador tiene que recuperarse para aprovecharlo en toda su recuperación y talento dependiendo de cuánto él avance. Pero si estamos solamente esperando soluciones, de dónde me opero, qué me opero, qué me pago, ya entonces vamos a ir a otro tipo de complicaciones. Ahora, hay otra pregunta que nos hace ante alguien como Fosati o cualquier técnico que haya dirigido clubes pero no seleccionados. Sí, porque ahora dirigir un seleccionado es estar con gente que viene un día o dos días, están desperdigados en todos los continentes. O sea, no es lo mismo que dirigir un club. Sí, sin duda. O sea, el DT es alguien que se maneja por WhatsApp, por teléfono, con su equipo. O los tiene monitoreados hoy día con tecnología en todo el mundo. De hecho, a los jugadores peruanos se los tiene en seguimiento continuo porque hay un trabajo logístico para que eso se dé. Y sobre todo saber qué es lo que yo necesito para cada partido. Hoy día la tecnología entró mucho al fútbol. Todos los jugadores son trackeados. Sabemos cuáles son sus impulsos en los primeros segundos, cuál es su capacidad física. Casualmente hoy una de las cosas que tenemos que pelear son ciencias aplicadas al deporte porque al margen del talento hoy son atletas. Tienen una condición física excepcional. Usted como árbitro no está peleado con el barbeo, está respetando la tecnología. Lo que ocurre es que el bar vino para desmitificar errores que de pronto se están trasladando al bar, por supuesto. Pero no hay situación perfecta. No está matando a los árbitros. No, porque los árbitros y los aficionados en su momento pedían tecnología para que el error del árbitro no fuera parte del juego. Pero a pesar de eso era evidente que iban a seguir dándose. Porque el bar inclusive en su esencia cuando se inició fue para ver elefantes y no hormigas. Pero hoy día estamos todos concentrados en las hormigas y no son... Si la uñita del pie izquierdo pasó el fuera de juego. Yo creo que ese no era el espíritu. El espíritu era de que aquella mano que todo el mundo vio y que se concretó en un gol pues no termine siendo injustamente un tanto. O que si hay una agresión evidente de un jugador que también la ve toda la tribuna y miles de personas a través de la televisión puede ser el último y en eso yo he sido testigo de excepción. O sea, yo he tenido partidos en los cuales fuera de juego según la Cua América en semifinales o agresiones en un clásico donde el único que no lo vio fue el árbitro porque se volteó en ese momento y lo vio todo el estadio. Yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista el VAR para solucionar cuatro conflictos importantes determinantes en un partido, yo creo que está bien. Lo que pasa es que estamos yendo a la exageración de la perfección y para eso no fue dictado o no fue pensado el VAR. Pero yo creo que el aporte a la tecnología sí tiene que ir avanzando poco a poco. Bueno, gracias señor Tejada por ese abrazo a la tecnología desde su posición árbitro y por los buenos deseos para Fosati y Gareca, que lo haga bien con Chile mientras no tengamos que enfrentarnos. Ambos conocen el fútbol peruano, conocen la idiosincrasia de sus jugadores, hay que hacer equipo, yo creo que Fosati va a tener que hacerlo, ha venido de un campeonato con experiencia. Ambos son paternalistas, ambos tienen ese liderazgo que creo que debe tener empatía con los jugadores y ojalá que haya suerte para ellos. Muchas gracias señor Tejada. Por supuesto. Y volvemos con...